Y en otra información, la Dirección Administrativa de Espacio Público continúa trabajando por la recuperación de espacio público en diferentes sectores de la ciudad. Desde la Dirección Administrativa de Espacio Público se desarrollan actividades de recuperación de espacio público que a su vez apoyan la reactivación económica de vendedores informales. A través de la ruta de diálogos se está haciendo todo el apoyo a la reactivación económica. En este caso tenemos el segundo evento que se viene programando con todas las ideas, con un trabajo articulado con lo que tiene que ver con los artesanos del Pasaje Corazón de Jesús. Tenemos el primer evento que son espacios públicos para la gran capital. Los artesanos que se vincularon a esta actividad extienden la invitación a la ciudadanía para que formen parte de este evento. Y los estamos invitando para este fin de semana, el día sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche para estos eventos que vienen programados tanto con Espacio Público como con nosotros los artesanos del Pasaje Corazón de Jesús. Contentos y muy felices de que se nos realicen estos nuevos eventos y que así sigamos trabajando de la mano en estos eventos en el pasaje. A esta jornada se vincula la Secretaría de Gestión Ambiental con jornadas de adopción y desparasitación gratuita de mascotas. Asimismo, se desarrollará el Festival de Cine en el Pasaje.